Volvemos a nuestro último segmento y ahora tenemos como invitada a Maribel González, bióloga de la regional Buenaventura de la CBC y quien conoce de primera mano la situación que ha generado la proliferación de caracol africano en el puerto. Maribel, bienvenida al informativo CBC y bueno, gracias por aceptar la invitación al programa. Gracias a ti por invitarme. Bueno, arranquemos porque en Cali se ha producido una alarma por la aparición del caracol africano en algunos barrios. ¿Cuál es la situación que está presentando en este momento en Buenaventura? Pues mírate, en Buenaventura nosotros tenemos reportes de la presencia del caracol desde hace aproximadamente seis meses, pero pues de aquí a la fecha las poblaciones de esta especie se han aumentado enormemente. En ese momento casi todas las comunas del sector continental del distrito tienen presencia de caracol y no cincuenta sino cientos de caracoles que están viviendo, digamos, en los patios o en las áreas que tienen todavía vegetación cerca a las casas. En este momento están creciendo los caracoles en condiciones muy problemáticas para la salud porque están asociados a la basura que la gente deposita, los residuos orgánicos que deja de su comida, de su manejo y a las aguas que están contaminadas. Bueno, pues si podemos sacar un momento uno de los caracoles para mostrárselos bien a las personas que están viendo en este momento el programa para que puedan identificar cuál es el tipo de caracol. Y pues lo aconsejable bióloga es no manipularlo. ¿Qué es lo que debe hacer una persona, por ejemplo, si encuentra uno de estos caracoles en el jardín o en el patio de su casa? Pues mira, lo primero es que no debe manipularlo a mano limpia. Si lo va a manipular, ponerse guantes de látex, no usar o no lavaba del caracol para ningún tipo de manejo pues en la piel, no consumirlo y reportar a la CBC la presencia del caracol en el sitio de su comuna, de su barrio, en la calle específica donde se esté presente. ¿Por qué son tan peligrosos para la salud? O sea, bueno, estamos explicando que se están alimentando los residuos, pero ¿qué es lo que hace que sea tóxico de pronto entrar en contacto con ellos? Mira, el caracol en este momento tiene tres tipos de riesgos. Es una especie invasora, exótica, eso significa que no es de nuestro país, que no es de la zona tropical, es de origen africano. Y entonces significa que al entrar en contacto con las especies nuestras, compite con ellas, con otros caracoles nativos y compite también porque consume las especies de flora nativa, incluso puede comer esteliconias y cultivos. En ese sentido es un riesgo ambiental, es riesgo agrícola porque es una especie muy voraz en sus hábitos alimenticios y consume mucho verde, consume cultivos de todo tipo y flora nativa. Y es riesgo de salud porque él es un vector de un parásito que puede pasar a través del contacto con la mucosa, con la baba de la secreción o con las heces fecales a los humanos y generar potencialmente enfermedades como la meningitis o enfermedades del tracto digestivo. O sea, enfermedades bastante delicadas. Correcto. Bueno, bióloga, ¿podemos girarlo un poco de pronto más para la cámara para que la gente de donde... Si quieres lo podemos girar un poquito, girarlo así para que se vean de pronto la parte de la caparazón, para que las personas puedan identificar. Es una especie que trae como unas vetas en el caparazón. Correcto, míralas aquí. Tienen unas franjas longitudinales de color más claro y de color, pueden ser vino marrón, ¿no? Que se ven perfectamente aquí, míralas. Son longitudinales, o sea, a lo largo de la concha. Y es un caracol de un tamaño muy grande, ¿no? Comparado con las especies nativas. Lo que estamos acostumbrados a ver aquí, por ejemplo, en nuestra región no son caracoles tan grandes. Por ejemplo, en la zona de Buenaventura son caracoles mucho más pequeños y los caracoles terrestres son mucho más pequeños, ¿no? Y como decía, por ejemplo, María Isabel en la nota introductoria, son más opacos y de una coloración más clara. Bueno, resulta que en un medio de prensa local, más probablemente en un periódico, se afirmaba que aquí en Cali había a señoras juntándose la baba de caracol africano. ¿Usted qué opina al respecto? Pues yo pensaría que la gente debe tener como mucha precaución, ¿no? Porque justamente es la baba y la secreción mucosa y la materia fecal la que podría contener los huevos o los quistes de ese parásito que genera esos tipos de enfermedades a nivel del sistema nervioso o a nivel gastrointestinal, ¿no? Bueno, ¿qué desierto hay que en Buenaventura lo están consumiendo? Mira, nosotros a través de los reportes que nos ha dado la comunidad hemos identificado que en Buenaventura la gente lo está usando en algunas zonas para, obviamente, estética, como la baba, como se ha planteado en todas partes. Se lo están comiendo, alguna gente lo ha consumido, porque ha habido mucha desinformación al respecto, entonces lo han comido, lo están usando para carnada, para la pesca, y alguna gente hasta lo está criando, pensando que se puede comer. Aunque se cocine, bióloga, aunque de pronto lo utilicen, pues, los procedimientos más elaborados, pues, para tratar de que sea algo limpio o que se pueda consumir después de la cocción, ¿sigue siendo peligroso? Pues, mírate, habría que confirmarlo, o sea, yo no te puedo decir categóricamente que no lo sea, pero tampoco te puedo decir que se pueda comer. Habría, o sea, la literatura reporta que está asociado a estos parásitos que te menciono, entonces habría que hacer los estudios pertinentes para realmente valorar y identificar qué tipo de parásitos están asociados al caracol y poder decir... ¿Cuál sería el procedimiento adecuado? Correcto. O sea que podríamos hablar que por ahora la recomendación para la población es no consumirlo. No consumirlo. En absoluto. Porque nos estamos exponiendo incluso a desarrollar una enfermedad tan grave como la meningitis. Correcto. Bueno, ¿y cómo llega esta especie de caracol aquí a nuestra región? Pues, la verdad es que pueden ser varias las rutas en que ha llegado el caracol aquí a Colombia y a las diferentes partes del mundo donde ha sido introducido. O sea, puede haber sido a través del comercio ilícito, digamos. Es una especie que también la usan como mascota o para acuarios. Puede ser a través de huevos que estén en verduras mal lavadas o a través de tierra donde haya huevos. O otra de las hipótesis más fuertes acá en el valle es a través de la gente que comercializa lavada de caracol, que es de otra especie que sí es introducida pero no está pues tan asociada a riesgos como los que estamos comentando ahora. Entonces, es posible que se haya confundido y se haya traído con la otra especie que se vende comercialmente como lavada de caracol, ¿no? Bueno, bióloga, ¿medidas que está tomando la CBC en zonas como Buenaventura que están siendo tan afectadas? Pues, mírate, nosotros en Buenaventura, pues siguiendo, digamos, el protocolo que la resolución que ha manado el ministerio, que todavía está en proyecto porque no es un oficial todavía, hemos constituido un comité con varias de las entidades que tienen, digamos, competencia en el asunto. Yo te mencioné que hay un riesgo ambiental, un riesgo agrícola y sanidad. Entonces, en ese comité tiene asiento el ICA, sección al Valle, ha estado con nosotros las dependencias de la alcaldía, Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agrícola, la UMATA, la Secretaría de Educación, también hemos convocado la Unidad de Sanimiento Básico, la Policía Ambiental, la Armada Nacional, con el objeto de que de poder nosotros establecer un plan de choque para la prevención, con el manejo y el control de ese animal en el Distrito de Buenaventura, que ahora es una emergencia, pues, bastante notable y que todo el mundo lo tiene manifiesto. Bueno, en caso de que alguien se encuentre el caracol en el jardín de su casa, ¿qué debe hacer? ¿Llamar a la CBC? Correcto. Comunicarse con la CBC Buenaventura o la CBC Cali, pues, de donde estén reportados los animalitos y contarnos dónde se encuentra, darnos sus datos y registrar en lo más preciso posible el sitio donde se encuentra y las características, digamos, donde está creciendo el animalito. Para poderlo erradicar. Correcto. Maribel González, bióloga de la regional de la CBC de Buenaventura, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A ti, muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el Informativo CBC con toda la información del medio ambiente en el Valle del Cauca. Feliz noche.